¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! En primer lugar, la confianza que los padres de familia tienen en poner a sus niñas en nuestras manos. Creo que el sacrificio vale la pena. Los niños aprenden muchísimas cosas. Ustedes lo han visto, no solamente bailar, es disciplina, es concentración, es lograr metas. Y siempre les agradecemos profundamente. Y agradezco a mi familia por apoyarme, a mi esposo, a mi madre, a todo el personal, a Julio, Armando y Brian, que nos acompañan. Y especial agradecimiento a Marcio, que es nuestro bailarino invitado de La Paz. ¡Aplausos!